Hola, sí, soy yo Osvaldo. Hacía tiempo quería mandarle un saludito a todas las fans a través de la página oficial del Club Internacional de Fans, el original, el que preside Inés Amor, a todas las fans por aquí y sobre todo a la presidenta de mi club de fans, Inés Amor. Gracias, Inés, por todo el trabajo tan lindo que siempre haces y gracias a todas las fans por apoyarnos y gracias también a ti, maldita capitana, y por todos los artes que haces tan bonitos y por apoyar a Inés en todos los trabajos que se hacen en todas las páginas de clubes. Y gracias a todas las páginas de clubes también por darnos tanto cariño, por apoyarnos siempre y desde el fondo de mi corazón y desde mi casa en Miami, les mando un beso muy grande, ¿ok? Que Dios me las bendiga siempre y las quiero mucho, 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 mucho. Inés, mucho amor, te quiero. Chao.